Hola, ¿qué tal queridos amigos mexicanos por España y por el mundo? Yo soy Suseli Díaz La Teacher y estas son Memorías de México. Gracias por ser nuevamente mis compañeros de viaje. Hoy exploraremos una verdadera joya del sureste del país que ofrece una riqueza ecológica, paisajista y medioambientalista invaluable. No darás crédito a lo que estamos a punto de experimentar. ¿Listo? ¡Perfecto! Conoce conmigo la reserva de la biosfera Los Tuxtlas. Su nombre proviene del náhuatl Tuxtli, que significa conejo o pájaros amarillos. Esta localidad nos recibe con un abrazo de calor húmedo que penetra en los poros y nos humecta de forma natural. Mira a tu alrededor, es uno de los más importantes tesoros naturales y culturales de México. ¿Quién lo dice? Sus selvas, lagos, cascadas, ríos, manglares, pantanos, playas, pozas, montañas, zonas arqueológicas, cavernas, museos, tradiciones, volcanes y cientos de especies de flora y fauna. Nada más. Ven sin reloj y reserva el celular para lo mínimo. Nos abandonaremos a las exuberantes expresiones que la naturaleza nos regala. En tanto vivamos esta experiencia, obviaremos el paso del tiempo, ¿te parece? Tú, yo y este maravilloso pedacito de tierra veracruzana. Sus cuatro municipios están llenos de magia, pero hay uno en el que el esoterismo es parte de su esencia. Ven, vamos a Catemaco, en donde los míticos brujos y chaneques de fama mundial harán gala de sus artilugios para encargarse de sanar tu energía y lograr que la fortuna sea contigo. Salud, dinero, amor, ellos tienen el conjuro perfecto para ti. Ahora, si deseas una experiencia más mística, vamos a la cueva del diablo, en donde se realizan rituales arcanos. ¿Te parece tétrico? Pues esto también es parte de México, ¿eh? Solo basta echar un vistazo a las prácticas rituales de nuestros antepasados, ¿no es así? El valor sociocultural de los tuxtlas comprende tradiciones prehispánicas olmecas, teotihuacanas, nahuas y soques popolucas, mezcladas, por supuesto, con las llegadas del viejo continente, dentro de un vasto patrimonio de 155 mil hectáreas de reserva protegida. Y hablando de protección, ¿traes repelente? Usemos uno natural para no afectar el entorno y también para evitar ser el banquete de las 1,117 especies de insectos que aquí habitan. ¿Insecticida? ¡Ja! Ni te atrevas. Estamos en una de las cinco áreas con mayor endemismo de árboles en México y todo convive en equilibrio. Por supuesto, una visita imperdible son las colosales cabezas olmecas. ¿Selfie? Claro. ¿Escuchas ese estremecedor estruendo? Es el golpe del agua en una caída de más de 60 metros en la cascada Ejipantla. Siente la brisa refrescante. Extiende los brazos. Uy, qué rico con este calor. ¿O prefieres ir a la playa? Mi favorita es Roca Partida para visitar la Isla Terrón y la Gruta del Pirata. Ecoturismo en todo su esplendor. El tiempo es corto para recorrer tanto en tan poco, pero algo que no nos podemos perder es su deliciosa gastronomía. Oh sí, ha llegado el momento feliz. Ven, te invito a la Laguna Encantada y mientras apreciamos la increíble vista de este maravilloso cuerpo de agua de 1.500 metros de circunferencia, probemos una memela gigante, tamales de elote, los morados con coco rallado, hoja de acullo, piloncillo y pasitas, unos machucos de plátano, mundongo verde, naches curtidos, mogomogo de plátano verde, el chilpachole de yuca, para tomar licor de chagalapolic y no sé si sea de tu gusto, pero aquí las tripas, las hojas de tabaco se transforman en verdaderas obras de arte en manos de los respetados maestros torcedores, quienes elaboran puros de calidad insuperable. ¿Yo? Yo te acompaño a terminar el día observando caer el sol reflejado en el agua. Las aves regresan a sus nidos y tú y yo, en silencio, solo podemos agradecer por tener la fortuna de poseer tantas y tantas memorias de México. Yo soy Suseli Díaz, la teacher, y si deseas conocer más de Veracruz, ve los videos en la página de Facebook Mexicanos por España o en el Instagram Memorias de México MXE. Amigos, mi cariño, hasta la próxima.